El contraste entre el documental clásico y el documental moderno. Sí, Daniela. Yo no quería decir lo del contraste. Yo quería hablar de eso mismo que dijo Tomás. Como que en verdad me pareció que quería mostrar como que como la gente se lo toma muy a la lejera. El decir, ah, sí, ellos están al tiempo que no trabajan, pero no viven como que en esta situación. O sea, ellos ni siquiera saben lo que ellos están pasando también. Entonces quería mencionar eso y también lo que dijo el que cuidaba el tren. El señor. Él estaba diciendo que no, sí, que ellos se ponen a hacer boroto, aquí, no sé qué. Como que no había empatía. Ah, sí, sí. Ya tú dijiste la palabra que estamos buscando. Hay un problema de empatía. Pero profesor, entonces, ¿quién fue? ¿Rure o María o Luna? ¿Quién fue levantando la mano? Yo, profesor, para hablar del contraste. Yo lo que le puedo resumir ha sido el documental de Lenny y este. Que el documental clásico presenta una mentira feliz y el moderno una realidad triste o cruel. ¿Pero ahí, Nanu, presenta una mentira feliz? Bueno. No es un problema. Eso funciona, profe. Pero no es totalmente real. ¿Y las urdes? Bueno. Pero las urdes no es postmoderno. Las urdes, su concepción es clásica y es su ejecución. El problema es el tema. Exacto. Exacto. El tema es lo que es. Porque, por eso termina siendo postmoderno, porque aunque su ejecución es clásica, fíjense en la fotografía de las urdes y la distancia que hay entre la imagen de las urdes y este, que son más o menos la misma duración. Y es el mismo tema. Las urdes y Tiredía. El mismo tema. Pero la distancia que hay en la imagen y en el trabajo sobre la... e incluso en el montaje es una distancia que no son solamente los 30 años que las separan. Me parece una distancia abisal. Como que no fueran los mismos. Claro, no es lo mismo Buñuel es Buñuel y Virri es Virri, pero... ¿Qué distancia hay? Enfocándose en el mismo tema. Que uno sospecharía que el documental no permite esa diferencia tan grande porque el documental trata solo a la misma realidad. Debería parecerse. Pero... No me parece, ¿no? ¿Fue Luna o María? La siguiente. Creo que soy yo, profe. Eso yo iba a decir que cuando yo vi ese documental me acuerdo a las urdes, pero como una versión más light de lo que estaba pasando. Y también, como usted mencionó anteriormente, vi las entrevistas en diferencia y pude notar algo. Un ejemplo. En el documental clásico vemos el punto... O sea, vemos lo que nos quieren contar de ellos. Al final en todos los documentales es así. Pero un ejemplo. En el moderno podemos ver lo que ellos piensan realmente. No lo que en la surde veíamos qué Buñuel escribía sobre la surde. Ahora nosotros veíamos su realidad, lo que ellos realmente decían. en la percepción de ellos. En el montaje ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Pero veíamos la percepción de ellos. Eso fue lo que yo pude notar. ¿Y María? Yo lo que iba a comentar era más con respecto a lo que usted hablaba acerca de el hilo que te lleva fuera del laberinto. Como en el clásico al final... O sea, tú puedes salir, pero en el moderno el hilo no funciona. Se puede apreciar como en las urdes, al final te dicen que sí, que todo va a estar bien, que eso termina siendo cosa del pasado. Pero entonces en este documental parece como que no hay escapatoria, que ellos están condenados a vivir en la pobreza para siempre. Entonces me gusta mucho eso que dice Luna, porque es cierto, la primera diferencia que se notó cuando entró el documental moderno fue esta, que ya la persona, el sujeto, podía dar su opinión, aunque esta opinión divergiera de la opinión del cineasta. Mientras que en el documental clásico, no, en el documental clásico es la perspectiva del cineasta y es la opinión del cineasta también. Aquí es la perspectiva del cineasta, por eso él montaba como él quiere, pero es la opinión del sujeto. Y eso es lo que tenemos ahora por documental. Ya no... Incluso en la televisión, Nuria deja que la gente hable. Ahí son reportajes. O en Estados Unidos, en CNN, aunque no estén de acuerdo. Me imagino que en Fox no, pero es común que la gente dé su opinión, aunque salga alguien diciendo, no, porque ellos están equivocados, porque esa cosa no es así. Entonces la otra forma, la forma un poco más poética que lo vio María, es esta, el laberinto, se nos presenta en ambos. La surde de tu laberinto. Ya no pueden salir, pero al final Buñuel pone la promesa de que las cosas pueden cambiar. Y podemos decir nosotros que sí, que las cosas han cambiado, que Europa no es igual, que España no es lo mismo. Pero en Birri, no hay, pero al contrario, nos ponen la cara del rostro del niño diciéndonos, él está muy pequeño para ir al tiradía. Entonces ese es su... Lo ponen en este crucijado, la misma crucijada del laberinto. O muere, o termina en el tiradía. O sea, si el niño crece, va para el tiradía. Y ya vimos lo que es el tiradía. Aunque suena bonito y qué chulo corriéndole al tren, dice el tipo, que como decía Daniela, pero a veces se le acaba el barandén y son seis metros. Es que cae de ahí. Entonces es su ley y después Daniela. Profe, casualmente lo que yo iba a referir era lo que usted estaba refiriendo. Que, bueno, también María, que en las urdes por lo menos había la esperanza de que algo podía cambiar. Aquí, como usted bien explicó, los niños corriendo dicen que esa es la próxima generación y que cuando el niño de seis años tenga los siete o los ocho o los catorce, ese es el lugar que lo va a corresponder. La misma carretera, pedir. Y además, que aunque se ve muy bonito corriendo, por ahí mismo también hay espacio donde te muestran los peligros que los niños corren. Es decir, salir a buscar la comida o el dinero que vas a, para comer ese día, para ver si puedes lograr sobrevivir y para ver si otra vez va a llegar el tren para volver nueva vez a la misma vida. Eso era lo que yo quería referir. Sí, pero vamos a pensar nosotros, ¿con qué podríamos equiparar? El Tire 10, ya lo mencionamos, los niños en la calle, pero ¿qué otro trabajo hacen los niños? Así, el trabajo que no tiene futuro. No, pero para la gente son los bufones de los reyes, bueno, sí. No, y también lo mismo, lo mismo que ellos vendían, las propias arepas. En Dominicana todavía, todavía pasando 50, 60 años, se siguen vendiendo las arepas para sobrevivir y el pan. La gente sale a vender arepas o empanadas o café. Entonces, esa, esa, esa economía del postre. O sea, ella cuenta, ¿no? ¿Qué debo de la harina? ¿Qué debo de esto? ¿Qué debo de aquello? Que tengo que ganar por lo menos 5 o 7 pesos. Porque si no, no me lo cuadro. No puedo dejar a la niña, no puedo mandar a la niña de escuela, no puedo. Y esta economía del postre, que sigue activa, que sigue en todas las esquinas, en América Latina, es una economía sin futuro. a un señor que se ganaba al menos con una libra de papa. Sí, pero vamos a ver, Daniela, levanta las manos. Pero cojamos un orden documental. Sí, porque yo quería hablar de eso que digo de lo bueno, que yo en verdad lo vi y veo como que la diferencia. Y es que en este documental, yo, personalmente, yo no sé muchas quejas. O sea, como que en el documental entero está como la queja de, 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 de verdad, de verdad, como de todo lo que ellos tienen que pasar y, que esa, literalmente, es como se dice, es como una demanda, se están mencionando como de su punto de vista. En cambio, en las curdes, yo lo veía como, sí se mostraba el dolor, pero como lo quería con el director y como que era un poco más humilde la manera en la que ellos lo demostraban. O sea, sí lo contaban su historia, pero eso era como un poco más, no agresivo, pero usted tiene que decir, como que era más personal, más de ello. Yo creo también que un poco más violento aquí. Exacto, sí. Sí, quizá que no agresivo, pero sí más violento. En las curdes si hay más crueldad, pues vemos la muerte de la niña, vemos el cadáver. Aquí no, aquí los niños juegan y ríen, pero los niños juegan y ríen al mismo lado que los cerdos. Y aquí hay más cerdos que los cerdos. No sé si recuerdan la señora que está muy contenta, ¿no? Yo tengo mis animales, yo no iba bien. Y nosotros veíamos lo bien que ella estaba. ¿Quién quisiera estar bien así como ella? A la bicicleta, es chulísima. Esa imagen es preciosa, la bicicleta, que se desmonta para cruzar la vía del tren, es muy poético eso. Va casi al final también. Vamos por orden, el documental. Primero tenemos la contradicción con el documental clásico. ¿Dónde la notamos inmediatamente? La primera contradicción con el documental clásico. ¿Las entrevistas? No, antes de las entrevistas, porque el documental no comienza con entrevistas. El documental comienza con un narrador, recuerden. Un narrador que parece clásico, ¿no? Hay una imagen desde arriba, viendo la ciudad, y qué bella mi ciudad, y que aquí se beben 30.000 vasos de cerveza al mes, y nos ponemos un millón de panes. Un salón, doscientas mujeres en el salón, tenemos 54 iglesias, tenemos 6 museos, tenemos... ¿Qué sé yo? ¿Cuántas gasas con alcohol y los hospitales? y en el hospital hay tantas gasas al mes, o sea, una ciudad... La mejor ciudad. Es como bonito al principio, pero después tuve que todo es totalmente diferente. ¿Usted sabe que me acuerdo de eso? A los barrios que están justamente padre con padre con los suburbios de aquí. Y con Arroyo. Ajá, exactamente. Y con los prados, tienen los praditos y Arroyo no tiene la yuca. Ajá. Y por el naco, profe, Jesús santo. Ajá, ¿cómo se llama el naco? Ajá, ya Luna lo captó. Él toma el camino clásico, fíjense que los documentos clásicos comienzan así también, diciendo, qué bella es el norte y qué lindo se ve estas montañas cubiertas de blanco. O, ah, mira qué lindo. Aquí la familia que se está cazando en la sur, que se están matando a la gallina, porque no es muy cruel, pero cazándose. Y, por supuesto, Lenin, la más clásica de todas, con la gran Alemania, el gran triunfo. Y entonces viene con con la bofetada que nos da Virri a nosotros y una bofetada también al cine clásico. Entonces, él agarra el mismo plano aéreo y comienza a seguir el tren, la línea del tren. Por esa línea del tren, a diferencia de lo que nos enseñaron los numéricos a llegar al tren, es una línea que no lleva al progreso, sino todo lo contrario. O sea, él parte de los principios del cine clásico, literalmente recuerden, el cine comienza con la salida de los obreros y con la llegada del tren. Y entonces construye esta nueva, esta nueva representación de la realidad. Aquí sí, es la llegada de los obreros, no, es los obreros en su casa. No es la llegada del tren. Es el paso del tren. Y Virri juega con los numéricos. Aquí son los obreros en su casa, no saliendo de la fábrica, los que salen de la fábrica, qué bien, qué bien, tenemos trabajo. Aquí son los obreros y sus hijos en su casa. Y es del tren. Entonces aquí el tren no avanza. Recuerden que el tren tiene que ir a paso de hombre cuando va por este puente. Por eso es que los niños aprovechan. Entonces, al igual que sigue abierto, Virri toma la historia del cine para enriquecer su relato. Entonces, él lo pone patas arriba. Y si el cine es rico, sí, pero vamos a poner este instrumento de los ricos a que mira a los pobres. A ver qué pasa. Ya lo había dicho Buñuel, en la surda, claro, pero... No sé. Luego de eso, de esa puesta en entredicha del cine clásico. ¿Qué tal la entrevista? Sí, el nombre está con los niños. Qué curiosas son las entrevistas. ¿Entendré si vieron por qué suenan así? ¿A qué se refiere? A que hay una persona que habla conmigo. ¿A que está doblado? Sí. ¿Leyeron por qué suenan así? Sí, leímos. Pues Virri lo dice en el texto. En el texto yo le puse el material de estudio y que María mandó por el grupo en PDF. Y que no han leído parece. No han llegado a esa parte. Y ahora no termina de profe. Bueno, él dice que cuando ellos llegan y revisan el sonido, que por supuesto se graba parte del celuloide, ellos se dan cuenta que el sonido no funciona. Entonces Virri dice, ah, bueno, yo tenía una solución posible, yo me suicidaba y ya, ahí resolvió mi problema. cuando intentó suicidarse no pudo, se dio cuenta que había otra opción, que era una opción más, con menos sangre. Él contrataba dos actores que son estupendos actores y esos actores iban a hacer o a rehacer narrada la entrevista. Las iban a actuar y eso le da un toque de... O sea, no sé de lo que lo hubieron con subtítulos, ¿verdad? Y más fácil se ven los subtítulos. El problema. Los subtítulos se ven más fácil, pero yo lo vi anoche sin subtítulos. Encontré una, acaba de subir una versión sin subtítulos. Reconstruir y todo muy bueno, con una despedida de la viuda de Virri o de la hija, no me acuerdo. Al final habla de eso. Y el trabajo de los actores es increíble. Cuando uno lo puede oír. Como yo le dan vida a esas entrevistas. No tengo otra sin subtítulos. Como yo le dan vida a esas entrevistas actuando, utilizando medios del cine de ficción. La actuación. No del cine de documental. ¿Qué más tiene este documental que llama la atención? a Diana que lo está viendo ahora. No, yo no lo vi ahora. Pero no ahora. Lo lazo. Déjeme, yo le apunté. Déjeme buscarlo. Digo ahora. Sebastián. Algo que me llamó la atención es que no hay banda sonora ni música de fondo, pero se escucha el viento. Y es como si fuera una similitud al terreno, que es todo desolado y el viento ahí corriendo solo. ¿A qué te evocó el viento cuando lo escuchabas? A soledad y pobreza. ¿Y qué más? Y desamparo. A mí me evocó el desamparo. La gente se siente sola. Ellos sienten que no tienen a nadie. Y la evidencia que nos muestra el documental es que efectivamente no nos ponen ni con el gobierno, ni con la iglesia, ni con la misma sociedad. Si van a contar, será con ellos mismos una dos. Ah, en los reales mentalianos, sí, ese es un punto muy, muy importante. Luna. Sí, a mí, yo sé que el documental es diferente, pero este, este documental me recordó un poco al cine clásico, que el sistema no funciona. Uno de los, de los tres principios me recordó. Porque ellos están entre comillas, se ven felices y cosas, pero el sistema no está funcionando. Porque ellos no les está yendo bien, ellos trabajan para nada, literalmente. y la posibilidad de progreso les está vedada. Ellos no tienen, porque no están estudiando, de que les toca seguir trabajando, ser niños hasta que queden, hasta que tengan hijos, y sí, Sebastián, él no es postulado del cine moderno. Ser niños hasta que tengan hijos, y después que tengan hijos, cuando crezcan un chip, mandan al tire-día. ¿Qué cosas podemos aprender de este documental? Fíjense que tiene, no sé si conocen el relato, los que lo leyeron, sí. Virri, por eso reforzó el relismo italiano, Virri estudia en Italia con los no realistas, literalmente con ellos, trabaja con ellos, y regresa a Argentina. En esta escuela de Santa Fe, una escuela de humanidades, hay un cápita para comunicación, ellos tienen cámaras y tienen sonido ahí. O sea, con sus alumnos, él es profesor de la universidad, se decide hacer el documental. Entonces, era, miren qué interesante, pero no podemos hacerlo por la pandemia, él se va con los alumnos a rodar. Y ese era el examen de cada semestre. Ah, nos vamos a grabar. Entonces, ellos iban y grababan. Primero, es conociendo a la gente y compartiendo con la gente porque la escuela es de periodistas. Llevan haciendo reportajes, con escritos, y todo con esto, entrando en confianza en el sujeto. Porque el principio del cine documental es este. Si no hay confianza, la persona no va a decir lo que quiera. Probablemente, ni siquiera diga lo que tú quieres que diga. No te va a decir nada si no hay confianza. Ellos se van poniendo en confianza, van entrando en comunidad y después van rodando. Ellos no tenían permiso, como ustedes se imaginarán, ninguno de sus papás firmó un release para que esos niños salieran ahí. Eso se hizo así, eso fue un trabajo universitario. ¿Ustedes saben dónde terminó? No, no solamente en YouTube, que lo estamos viendo. no saben. No, el trabajo gana en Venecia. Es el primer premio a un cortometraje que da Venecia. El que te va a decir es de Venecia. Profe, también el documental le da los créditos a un festival que gana también en Uruguay. Muy importante. Y después ganan en Uruguay. Y después entonces que me arreplata, me llama la atención y entonces Virri consigue el presupuesto para ser su primer argumentraje de ficción y etcétera. Por ahí, por ahí. El documental le fascina a Gabriel García Márquez cuando lo ve. Se hace amigo de Virri y ellos entonces fundan la escuela de San Antonio de los Baños, la escuela de Cuba, vecino de Cuba. Sí, profe, yo vi que él daba muchas, o sea, daba clases en muchas universidades y eso. Sí, Virri, Virri es un cineasta sí, no, en avión, Luna, no un helicóptero, en avión. Son de avioneta, de aviones pequeños, que son de él. Sí, Virri fue un cineasta de clase mundial, uno de los cineastas más reconocidos de América Latina y tiene una carrera vastísima, son muchísimas películas. y muchos documentales. Él hacía ficción y documental. Y porque era una avioneta, no era un avión de estos. ¿Qué más se pueden decir que se le llamaba la atención del documental? Yo no sé, yo no sé si fui ya que la percibí nada más, pero al principio, cuando, como dice Luna, cuando estaban con el Establishing Shots describiendo al, ¿cómo es? Al pueblo, no me acuerdo cómo se llamaba. como que yo sentí que es lo que estaba describiendo, pero que a medida de que iba avanzando en su narración, yo sentía como que él se volvía irónico hablando. Incluso hubo una parte que él dijo que como que había un suceso que pasaba en primavera, verano, otoño e invierno, el año entero. Y mencionó tres años, el 56, 57, 58. No busqué, no hice Deep Web, en verdad, ¿por qué? Pero como que me llamó la atención eso, como que yo sentí que al final él incluso en la narración estaba sacando mi cara, no sé, yo lo sentí como irónico. Pero yo no sé si fue por la, por cómo él estaba narrando o tema del narrador, porque si tú lo quitas, o sea, nadie va a entender eso. La ironía. Ajá. Juan. Sí, un punto que me llamó mucho la atención fue al final, cuando estaba allá en la parte del Tire 10, que la gente del tren dice, ah, mira lo pobrecito, ah, que esa gente está así porque no quiere trabajar. Y me, no sé, me resultó muy curioso como ese, vamos a decir, paralelismo que él hace al principio con la señora que dice, no, yo quiero trabajar, pero que entonces no tengo con quién dejar la niña y que no sé cuánto y que patatín. Y me quedé pensando, que eso todavía hoy es así, que todavía nosotros decimos, ah, no, que esa gente es así porque no quiere trabajar, pero esa gente sale todos los días a buscarse lo suyo. Y muchas veces no lo consiguen porque nosotros mismos no le queremos a trabajo o porque no queremos ayudarlos. o porque no tenemos dónde ponerlo. Daniela. me llamó la atención al final, como que ya cuando salía el niño en los brazos de su mamá, que su mamá estaba diciendo que todavía todavía no ha ido así de niño porque él es muy pequeño y como se queda ahí, o sea, ya al final, al final, de lo comentario. Como que yo quería saber si ese tenía algo más, sería más como una pregunta lo que yo estaba haciendo. Como que ahí se quería comunicar algo más porque no sé de encontrarlo esencial. ¿Quién ha sido? A ver, ¿quién la responde a esa pregunta? Yo no logré escuchar bien lo que ella dijo. Ella hablaba de que al final, la imagen final, la madre con el niño y lo que ella quería para el niño, pero al final tenía que esperar, por lo que podíamos nosotros esperar que iba a ocurrir con el niño, que si era una pregunta que nos hacía acerca de del futuro. que si había esperanza o no. Porque la imagen de la esperanza humana está en los niños, es el futuro, la juventud, la infancia. Este rostro, este niño sucio, pobre, que probablemente le faltan los dientes también, ¿qué nos augura a nosotros como sociedad? A mí no me parecía una pregunta que hicieran, sino mostrándonos una realidad de que ese niño a lo que va es simplemente a repetir la historia que ya los demás han estado viviendo, simplemente cuando crezca vaya al tirería. O sea, no era una pregunta de si habrá esperanza o no, para mí simplemente decía no hay esperanza con ese niño. Tiene una visión pesimista, creo que tiene una visión pesimista. Zuleni. lo que María decía no era una pregunta, ya era una forma de llamar a auxilio. Si la situación sigue así, la generación de ese niño será así, igual, y la siguiente generación si no se hace nada, será igual también. Lo dice claramente el rostro, la desesperanza. No podemos solos, porque no atienden. Entonces, fíjense que es curioso que la fuerza de las imágenes, porque el niño es la imagen del futuro, entonces el futuro se supone que el ser humano lo ve con esperanza, porque si no, como siente en el futuro. Y cómo es de doloroso esta situación, porque ya nos ha mostrado Virri que ellos no tienen culpa. Nos ha mostrado que son personas laboriosas, que son personas solidarias, que son niños igual que otros, que juegan, que tienen amigos, que se quieren entre ellos, que pelean entre ellos, que se arreglan, que son hijos, que quieren y respetan a sus padres, que sus padres lo quieren. La fíjense es que Virri es muy cuidadoso. Aquí él no nos presenta a esta gente bebiendo, ni con pleitos entre ellos, ni con problemas maritales. Él es muy cuidadoso. Esta media hora él tiene un propósito. Él quiere contarnos qué. ¿Cuál sería la primera historia? Está evidente. ¿Cuál sería la segunda historia? Bueno, yo entendí que la segunda historia era que las oportunidades están ahí, pero no para los pobres. O sea, porque al principio te muestran como la ciudad que tiene esto, que tiene aquello, pero los pobres no tienen acceso a eso. O sea, ellos tienen el deseo de mejorar, pero no tienen la oportunidad que los ricos tienen, o sea, o que los de clase media en adelante tienen. O sea, Jorge Pérez. Sí, yo me voy con la misma línea de Diego, que por ejemplo al comienzo del documental estaba hablando de todas las riquezas que tenía ese pueblo, de esa ciudad, y luego el documental entero es como hablando de la pobreza de ese pueblito que yo estaba. Entonces, para mirar esa historia y que a pesar de todo el avance, de toda la riqueza que tenga la ciudad, siempre va a haber una parte que va a ser la pobre. Podríamos decir que la segunda historia es que no se cuida se pierde. No, pero recuerden que la historia es como historia, tiene personajes, tiene desarrollo, tiene conclusión. A ver, Laura. Yo diría que la segunda historia podría ser que hayas que ver lo que tenía en mente. Tenía que ver como, sin importar cuánto te esfuerces, no siempre las cosas estaban a dar porque ellos estaban de impuestos siempre esforzadas y querían trabajar y querían sobresalir pero nunca se les daba. Por eso mismo porque están del otro lado de la ciudad. Se nos acabó esto, vamos a ver en el otro continuamos.